Las imágenes que te vamos a mostrar ahora es como aquellos documentales de National Geographic pero en nuestra provincia de Córdoba, en nuestras sierras, en la Pampa de Achala una historia de amor de dos cóndores que se van engalanando, se van conociendo. Míralo. Míralo. Y vamos a hablar con quien tomó estas imágenes, quien capturó estas fotografías en altísima calidad que es fotógrafo y también dirige una fundación que se llama Mil Aves que acompañan y ayudan a la protección de las aves en nuestra provincia. Vamos a comunicarnos con Guillermo Galeano. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día. Hola, Andrés. Equipo, buen día. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Uno ve los documentales de National Geographic de distintos canales del mundo y van contándote una historia como hasta de amor cuando se logran estas imágenes. ¿Cómo llegaste a poder capturar estas fotos de dos cóndores en nuestra Pampa de Achala? Bueno, en la Fundación Mil Aves somos un equipo de trabajo entre biólogos, mitólogos, ingenieros ambientales o multidisciplinarios y tenemos como objetivo hacer relevamientos mitológicos, o sea, de las aves, de distintos puntos de la provincia periódicamente. Vamos a ir controlando la diversidad, las poblaciones, sobre todo en la llegada y la partida de aves migratorias. El martes tocó este relevamiento en Pampa de Achala, uno de los lugares emblemáticos que tenemos en la provincia de Córdoba desde lo biodiverso, digamos, no solamente por las aves, sino también por toda la diversidad que allá arriba habita. Y bueno, en este contexto, obviamente, los cóndores, si bien no son migratorios, son una especie residente, las tenemos todo el año con nosotros en esta región de Córdoba. Nada, iba recorriendo y veo cóndores volar en el aire, ahí es cuando freno y empiezo a caminar y empiezo a sortear unas quebradas hasta llegar al lugar. Había un acantilado muy grande, digamos, y ya no podía salir accediendo. Llevo hasta el borde del acantilado, ahí me siento, por suerte hay un poco de vegetación como para poder sostenerme. Y cuando inclino un poco el cuerpo, todo lo que puedo, y me asomo como si fuese al costado, pero tapado por vegetación, que son las cortaderas, esas especies que están ahí en Pampa de la Chaca. Y miro y veo como un movimiento. Bajo un poquito más, sobre ya el borde bien del acantilado, y me quedan los cóndores, eran tres, uno bajo, un paso para abajo, lo perdí vista por las rocas, y estos dos sí me quedan muy próximos, diría que a unos 8, 10, 8 metros de distancia. Me miraron, nos miramos entre todos, había una grieta entre el cóndor y donde estaba ubicado yo, entonces no tenían miedo que yo llegue hasta ellos directamente. Eso los relajó, y siguieron este comportamiento que estamos viendo en las imágenes, que no es algo que no sea habitual, que no hagan los cóndores. Muchísimas especies, hasta las palomas en la Plaza San Martín, si ustedes fijan, y observan con detenimiento, lo hacen. No quiere decir que sea cortejo tampoco, no vamos a decir que es, porque no lo sabemos en realidad, a ciencia cierta, pero sí son comportamientos amorosos que fortalecen un vínculo. Puede ser madre-hijo, padre-hija, pareja reproductiva, no lo sabemos tampoco, a ciencia cierta, pero que las escenas son tiernas desde los valores humanos, digamos. Recordemos que, bueno, en lo personal, cuando tenía muy chico, y esos documentales de África, cuando una chita cazaba una gacela, nunca me dio pena, cuando otro amigo o compañero mío sí se apenaba mucho por la gacela, eso jamás me perturbó, me dio pena, lo comprendí como comportamientos naturales, de naturaleza es muy chico, y eso me ayudó mucho a lo que alguien llama que soy insensible, pero lo que no estamos de acuerdo, ni con la Fundación Milave, ni con lo que amamos realmente naturaleza, es esto de humanizar los comportamientos y los animales, ¿no? Ni la mascota, el gato, el perro, ni los naturales, este es menos. Entonces, directamente nos relajemos a disfrutar las imágenes como tal, sin hacer mucho análisis de qué es lo que puede haber sucedido, nadie está en la mente de estos dos individuos, pero las imágenes, cuando uno inevitablemente las mira, nos da ternura, nos da pasión, nos transmite esta calidez de las escenas, que por ahí suelen ser crueles, desde la alimentación o los cóndores siempre se lo ve en comportamientos que nosotros, los seres humanos, llamaríamos, en términos serían nauseabundos, porque se alimentan de carroña estas aves, es bastante desagradable para, de vuelta, los cálones humanos, pero ahora verlas así, tan tiernas, creo que fue lo que, bueno, me llama mucho la atención y me siento un completo agradecido porque uno va, busca y recorre los lugares, pero también tiene que darse las condiciones que estén en el momento justo, en el lugar adecuado, y que te acompañe algo que al favor, todo tiene que acompañar lo que es la luz, Andrés, así que acá se conjugó todo. Más allá de no humanizar estas relaciones entre dos cóndores, uno sí sabe, por ejemplo, que esta especie tiene relaciones que cuando encuentra una pareja es para toda la vida y ese vínculo se corta solamente cuando esa persona, cuando esa persona, escuchame, cuando ese cóndor termine falleciendo. Como los pingüinos también. Como los pingüinos también, son monógamos. Sí, exactamente, exactamente. Muchas especies de aves, incluso la paloma doméstica que tantas tenemos y tantos problemas trae, también son monógamas. Hay muchas especies que son monógamas, tal cual lo decimos vos, Andrés, y solamente este vínculo se corta cuando un individuo, por algún X motivo, desaparece o fallece, digamos, ¿no? Y ahí es cuando obviamente el otro busca otra pareja porque el objetivo de todo ser vivo es la reproducción final. Entonces, sí, son monógamas, constituyen parejas, constituyen parejas de por vida, tanto macho como hembra, y lo que yo sospecho acá, en la sospecha nomás, es que sí, podría ser realmente el inicio de una relación porque son los dos ejemplares muy jóvenes. Incluso el macho, que es el que tiene esa pequeña cresta arriba o caráncula, que esa está ahí, el macho es más joven todavía, porque el plumaje de los jóvenes recién entre los 6 y los 8 años adquiere el plumaje característico, negro y blanco, con ese collar blanco tan prominente, que la hembra, si se fijan, ya no tiene el collar blanco. Pero igual, cuando ves las fotos en detalle, su negro no es un negro neto, tiene muchas plumas, algo marrón todavía, lo que nos denota que aún es una hembra joven, ¿bien? Y después está con política, sí. Dice, lamentablemente te tenemos que interrumpir la comunicación, la verdad, las imágenes son contundentes y llaman muchísimo la atención, estamos recibiendo un montón de mensajes a través del whatsappero, las vamos a compartir también en las redes sociales, a las fotos, recomendamos seguirte Guillermo Galeano en Instagram y también a la Fundación Milaves y te mandamos un abrazo. El embajador de las aves en Córdoba. Exactamente. Sí, sí, sí. Te mandamos un abrazo grande. Otro para ustedes, gracias por el contacto. Bueno, ahí está. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, Guillermo, te mandamos un abrazo grande. Hermoso, muy tierno. Hermoso. Lo vamos a compartir en nuestras redes, también en los estados de whatsappero, 351-564-4048, porque realmente llaman la atención. No, gracias.